Escribe Bertrand Russell que la ciencia no tiene nada que decir sobre los valores y aunque la religión alegue que no hay razón para que la religión y la ciencia natural entren en conflicto, una trata de hechos, la otra trata de valores, esto lo considera cierto solo en parte, porque aunque la religión no se limita a cuñar enunciados sobre lo que debe ser, sino que incursiona también en lo que es, lo que afirma sobre lo que es no cuenta con la verificación que se ofrece la ciencia. Cuando un científico nos relata el resultado de un experimento revela cómo lo ha llevado a cabo y otros lo pueden repetir y si el resultado no se confirma no se acepta como verdadero. Y es que la ciencia es creíble, se tiene credibilidad, porque cualquier observador puede verificar las percepciones. Los católicos pueden traer visiones en las que aparece la Virgen, los protestantes no. El arcángel Gabriel puede revelar importantes verdades a cristianos y maometanos, no a los budistas. Y los místicos de un grupo y otro presentan argumentos a su favor que los demás grupos no aceptan. Cuando el científico quiere que otros vean lo que él ha observado, prepara su microscopio o su telescopio y solo pide al observador una visión normal. El místico, por su parte, pide cambios en el observador, sea por el ayuno, por ejercicios espirituales y por una abstención de la observación externa. Bertrand Russell afirma que no hay otro método para llegar a la verdad que no sea el de la ciencia, pero en el universo de las emociones admite el valor de las experiencias religiosas. Escribe que algunos científicos modernos comparten la creencia que, según ellos, podría sobrevivir al naufragio de los antiguos dogmas. La creencia en un propósito cósmico, también los teólogos liberales comparten esta creencia, según la cual la evolución sería un proceso dirigido hacia algo éticamente valioso. Esa creencia adopta tres versiones, la ateísta, la panteísta y la emergente. La ateísta sostiene que el propósito existiría en la mente del creador, que permanece externo a la creación. La panteísta sostiene que Dios no es externo al universo, sino que es el mismo universo considerado como un todo. No hay un acto de creación, sino un proceso en el que una fuerza creadora en el universo causa su desarrollo, de acuerdo con un plan que tiene en la mente aquella fuerza creadora durante todo el proceso. Y la tercera, la versión emergente, entiende que el propósito es más ciego. En un estadio primitivo, nada en el universo prevé un estadio posterior. Pero un impulso ciego conduce aquellos cambios hacia la existencia de formas más desarrolladas, más complejas. Bertrand Russell dice que la idea de propósito es una idea natural si la aplicamos a un artífice humano. Pero si Dios realmente piensa bien de la especie humana, ¿por qué no procedió a crear al hombre de una vez, como en el Génesis? ¿Cuál fue la razón del ictiosaurio, del dinosaurio, del diplodoco, del mastodonte? ¿Y la rabia o la hidrofobia a qué propósito sirven? La respuesta de que las leyes de la naturaleza producen tanto el mal como el bien no es de recibo, porque Dios decretó las leyes de la naturaleza. El problema del mal no queda resuelto, pues si un ser que es omnipotente crea un mundo que contiene el mal, no debido al pecado, ese mismo ser debe ser parcialmente malo. Y el filósofo inglés no ve ningún propósito en el mundo. Afirma que los creyentes en el propósito cósmico exaltan nuestra supuesta inteligencia. Pero, dice el filósofo, si se me concediera mi potencia y millones de años para ejercitarla, no creo que tuviera mucho de qué jactarme si el hombre fuera el resultado final de todos mis esfuerzos.